No seas tan tímida Si me sonríes tú, mi amor feliz te hará Algún día te decidirá Y tímida ya no será Pronto llegará el amor a ti Cuando tú me digas que sí Algún día te decidirá Y tímida ya no será Pronto llegará el amor a ti Cuando tú me digas que sí No seas tan tímida No te sonróqueme Cuando te beso A ti te da pena la hará No seas tan tímida No te sonróqueme No seas tan tímida No seas tan tímida, nena No seas tan tímida No seas tan tímida, nena 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 No seas tan tímida, no te sonrere Cuando te beso, a ti te da pena No seas tan tímida, no te sonrere Cuando no seas tan tímida, no seas tan tímida, nenita No seas tan tímida, no te sonrere